La hija de Franco Escamilla aparece llorando en redes, diciendo que su mayor error fue querer ser una quinceañera feliz. Franco Escamilla, el comediante que siempre se ha destacado por su humor negro y directo, atraviesa un difícil momento familiar tras la viralización de videos y fotos de los 15 años de su hija azul. Las críticas no tardaron en resurgir. Usuarios de redes sociales recordaron las bromas que Franco ha hecho sobre la obesidad y las fiestas de quinceañeras, generando una ola de comentarios que, según muchos, sobrepasaron los límites. En medio de este caos mediático, Franco reveló que su hija fue hospitalizada poco después de su fiesta de 15 años. Aunque el comediante no dio detalles sobre las razones del ingreso, sí expresó su gratitud hacia quienes enviaron mensajes de apoyo. Gracias a Dios, Azulita ya está en casa recuperándose, escribió en una publicación. A su manera, también dejó claro que, aunque está enfocado en la recuperación de su hija, no olvidará a quienes aprovecharon el momento para atacarlo. La situación ha generado controversia en redes, con unos defendiendo al comediante y su estilo de humor, mientras que otros lo acusan de no ser capaz de afrontar la crítica cuando se trata de su familia. A pesar del revuelo, la buena noticia es que Azul ya se encuentra en casa recuperándose y compartiendo momentos con sus amigas, según se vio en sus últimas publicaciones. La celebración de los 15 de Azul, que fue un evento lleno de lujo y detalles, ha quedado en segundo plano ante esta situación. Con dos vestidos espectaculares en tonos rosa-pastel, la hija de Escamilla brilló en su noche, mostrando una imagen de elegancia y delicadeza que contrastaba con el escándalo en redes.